Hola a todos, soy Carolina Cruz, no se pierdan esta portada de la revista Vea que está divina, estoy muy bien acompañada de Matías, así queden pendientes, besitos. Tratando de coger a este chiquitín y dejarlo quieto. ¡Ven, monos! La producción como siempre impecable, todo, todo, todo el equipo de trabajo como siempre maravilloso. Gracias Revista Vea por pensar en nosotros, por tenernos en cuenta para celebrar este mes de las madres, así que no se pierdan ni un detalle de lo que viene en esta edición. Acá la ayo, Percherón. ¿Percherón? ¡Ay, no! 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 Bueno, hicimos una sesión de fotos muy, muy linda para la revista Vea en este especial del mes de las madres. No se la pierdan, la entrevista está maravillosa, van a conocer mucho más de nuestra familia. Matías, como siempre, se portó muy bien, es un niño muy tranquilo, muy amable, así que no se la pierdan. Está increíble. Vea, la entrevista está maravillosa. ¡Ay, no! 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 Gracias.